Tengo un equipo preferido, mi equipo se llama México. Sobre la acción que se está llevando a cabo para enfrentar el asunto del sargazo. Con permiso, señor presidente. Muy buenos días. Vamos a partir de que lo debemos de tomar así. El sargazo no es un problema, el sargazo es una situación que se está dando en muchos países y que lo estamos afrontando. Por primera vez se está afrontando como un problema de Estado. Lo estamos resolviendo juntándonos con el gobierno federal, el gobierno estatal, los gobiernos municipales, la iniciativa privada y ciertos grupos de investigación como el CONACYD y la universidad. No todo es dinero, porque desgraciadamente en el sexenio pasado, no es porque hablemos del pasado, pero se invirtió mucho dinero. Todo era contratos, todo era componendas y que ustedes lo vivieron y saben que no se resolvió el problema. ¿Qué vamos a hacer hoy? El día de hoy vamos a tener una nueva reunión con los presidentes municipales, a los que gusten ir, los invitamos. Va a ser en el Vidanta, ¿no? Va a estar el señor gobernador. Y lo que vamos a tratar ahí es casi lo que les estoy mencionando el día de hoy. Vamos a ponernos de acuerdo con los municipios. Tenemos la costa que está afectada, entre comillas, por el sargazo, porque no es ni todos los días, ni todas las playas. Son alrededor de 995 kilómetros. Nos vamos a poner de acuerdo para ver cuáles de los municipios, ellos mismos van a decir cuál es el más importante en el que debemos empezar a atacar. ¿A qué me refiero? Tenemos hoy, el día de hoy, 52 millones de pesos ya, la Secretaría de Marina, que es la que tiene liderazgo. No vamos a comprar sargaceras, ni vamos a licitar ni nada por el estilo, empresas que pongan barreras ni nada, porque eso no sirve. Vamos a construir la Secretaría de Marina, tenemos astilleros, tenemos ingenieros navales, vamos a diseñar, que ya lo tenemos, un diseño de una sargacera muy parecida a las que están en el comercio. Lógico que si una sargacera afuera vale 15 millones, a nosotros nos puede costar entre seis, ocho millones de pesos. Vamos a ahorrarnos mucho dinero, vamos a tenerlo aproximadamente en un par de meses, vamos a tener la primera. Y como va a ser en cadena, va a ser por bandas, cada mes vamos a ir teniendo una. Conforme vayamos recolectando el recurso, vamos a ir teniendo sargaceras, de manera que pues estamos estimando que con unas 10 o 12 sargaceras que tengamos, más las barreras que compremos, podemos ir atacando el problema del sargazo, pero ya teniendo un inventario el Estado. El Estado va a tener ya su propio equipo, va a tener su propio personal capacitado que va a ser de marina, entonces ya vamos a poderlo afrontar como un problema de Estado, no como un problema de un negocio, porque era lo que se venía haciendo. Les repito, no vamos a contratar absolutamente ninguna empresa ni nada por el estilo. La que sigue, por favor. Esta es una de las prototipos, ya tenemos la… el Sectur nos dio unas siete millones de pesos. La que sigue, por favor. La Secretaría de Ciena y Cree tu Público nos dio 45 millones, de ahí es donde vienen los 52 millones. La que sigue, por favor. Esto es cómo vamos a emplear el dinero. Van a ser cuatro sargaceras, que más o menos el promedio de las cuatro serían de seis millones de pesos. Y luego de ahí vamos, lo que ahorita se nos ha dificultado un poco, porque todo mundo nos ofrece las barreras, todo mundo dice que es la mejor, pero a la hora de que les pedimos pruebas, pues nos dicen que ahorita, ahorita, pero nunca nos han dado las pruebas. Vamos a ver, ahí es donde estamos un poco detenidos en la compra de las barreras, porque necesitamos comprar una barrera que realmente nos sirva y que realmente sea duradera. Y lo demás lo pueden ir viendo. La compra de la barrera estamos estimando más o menos en 14 millones, pero creo que puede ser hasta menos. Igualmente, la adquisición de material, ¿a qué nos referimos? El personal que está laborando debe de tener guantes, debe de tener botas, etcétera. Y por último, con la Universidad de Baja California nos van a… son unos aparatos que se llaman escatenómetros, que son una especie de radares. Ellos ya los probaron en el lado del Pacífico, por ahí por Ensenada, que sirven para detectar la mancha del sargazo que se viene hacia las costas. Eso nos puede servir como una cuestión de prevención. Déjenme decirles también que en Ensenada había un barco sargacero exclusivo para eso, que estaba abandonado. Ya estamos haciendo los trámites para que pase a Marina, nos los vamos a llevar remolcando a Manzanillo y ahí se va a reactivar para poderlo traer para acá. Es un barco exprofeso para eso, para ese tipo de trabajo. La que sigue, por favor. Tenemos ya pláticas con Conacyt y Semar y las universidades. Ellos son los que van a llevar a cabo la investigación que se requiere. Hay mucha investigación por todos lados, pero necesitamos concentrarla, de manera que sepamos el problema realmente del sargazo no es recogerlo, sino qué hacer con él. Porque estamos hablando de miles y miles de toneladas. No sabemos, ningún país sabe qué hacer con él. Muchos dicen que se pueden hacer casas, muchos dicen que se puede servir para producir energía, pero cuando les decimos, a ver, pásenos la información, lo primero que dicen, estamos analizándola, estamos estudiándola. Entonces, no tenemos un diagnóstico real sobre qué hacer con el sargazo. Hoy en día ya tenemos varios, digamos, tiraderos aquí, sobre toda la península, que también estamos analizando la manera de que sea, no sea así nada más de tirarlo, porque ustedes saben que el sargazo, a la hora de que se recolecta, pues trae ciertos productos que viene arrastrando desde su origen, que es allá por Brasil, contaminantes. Entonces, estamos tratando precisamente con CONACYT y con las universidades, ver la manera en que no se lleva a cabo esa contaminación. Esos son trabajos que van a ser a largo plazo. Estimamos nosotros que más o menos en dos años ya podemos tener como institución, como país, Secretaría de Marina, CONACYT y las universidades, con nuestros buques oceanográficos e hidrográficos, podemos tener ya un trabajo serio. La que sigue, por favor. Esto es lo que estamos haciendo a corto plazo. Como no teníamos con qué operar, porque no había lo que en algún momento se compró, en las barreras, por ahí dicen que se compró un barco, etcétera, pues no aparece, no hay nada de eso. Tuvimos que hacerlo con nuestro equipo, barcos que no son exprofeso para ellos, sin embargo, dieron el resultado, pues no el ideal que el que hubieran querido todos ustedes, pero sí dio un trabajo que para nosotros dio resultado. La que sigue, por favor. Igualmente, a largo plazo es lo que estamos haciendo. El barco que se recuperó allá en Ensenada es el que el sol, ese barco ya está a punto de pasarse a Marina para que podamos hacer el trabajo, ya dejarlo operativo y traérnoslo para acá. Adelante, por favor. Enfrentar el fenómeno este, que les repito, no es ni todos los días ni en todas las playas. Eso es lo que les podemos decir y si alguno de ustedes gusta estar en la conferencia a las dos de la tarde, que más o menos vamos a tratar lo mismo, pero ya estarían ahí los presidentes municipales. Muchas gracias. Y hoy también esta reunión de seguridad, donde tuvimos la oportunidad de hacer un planteamiento de toda la estrategia que en este nivel tenemos. Como ustedes saben, uno de los problemas más importantes que Quintana Roo tiene, que es la recuperación de la paz y la tranquilidad, en el que hemos implementado una estrategia que busca atender primeramente lo urgente, que es el tener una mejor policía, el tener un trabajo mucho más coordinado con las distintas fuerzas federales, las fuerzas armadas, las fuerzas armadas, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Policía Federal y también con la Fiscalía General de la República, donde hemos venido trabajando de manera coordinada y que afortunadamente empieza a darnos números y datos alentadores con una tendencia a la baja en el número de delitos, principalmente de homicidios dolosos, que como el señor presidente dijo hace un momento, disminuyó más o menos 58.5 por ciento en el mes pasado y que nos puso a la cabeza como el estado que más disminuyó en estos índices delictivos y que nos permite mantener ahora en estos meses siguientes la búsqueda de una tendencia que nos permita ofrecer esa paz y tranquilidad que tanto necesitamos. Hemos hecho también un planteamiento al señor presidente y al Gabinete de Seguridad de cada uno de los asuntos que consideramos que son importantes dentro de toda esta estrategia que va desde la fase de prevención, la parte de mejora en la tecnología en la que nos estamos basando en mucho, para la vigilancia para la vigilancia de nuestras ciudades y llegar, por supuesto, hasta la parte de la readaptación social, donde también es muy importante trabajar, porque ahí tenemos todavía un problema importante, como ustedes bien conocen, necesitamos instalaciones, necesitamos ahí todavía un trabajo mucho más importante para lograr ese círculo que nos permita tener un control sobre el tema de seguridad. Asimismo, trabajamos en el tema del sargazo con la Secretaría de Marina y esto que el señor secretario almirante nos acaba de comentar, pues es precisamente parte de lo que la estrategia de control del sargazo tiene, empezar con acciones ya directas sobre la playa para evitar en lo más posible que el sargazo llegue a ellas, seguir sumando la bolsa en el tema financiero y las acciones de cada uno de los municipios, para que en conjunto tengamos mejores resultados en esta materia. Y, por supuesto, pensar también en el mediano y largo plazo para la contención total del mismo sargazo. Y también durante las reuniones del día de ayer, durante los eventos del día de ayer, tuve la oportunidad de plantearle al señor presidente algunos de los problemas de mayor importancia que Quintana Roo tiene, como son en mucho la recuperación de playas, como lo es el tema de la energía para el Estado, como lo es todo el tema de desarrollo social y de orden en el crecimiento que el Estado tiene que tener, por ese acelerado número de habitantes que tenemos, el crecimiento demográfico que el Estado tiene. Y, bueno, estoy seguro que vamos en ese trabajo coordinado con todo el gobierno federal y su gabinete, y a quien yo le agradezco también esa apertura que hemos tenido para poder encontrar soluciones en común y que le sirva a la sociedad quintanarroense. Muchas gracias.